Policía de Iguala fue desarmada a petición del alcalde Antonio Jaime Serrera, señaló el gobernador Héctor Astudillo Flores. Esto y más en el resumen informativo de Diario 21. El gobernador del estado, Héctor Astudillo Flores, informó que la Policía Municipal de Iguala fue desarmada a petición del propio presidente municipal, Antonio Jaime Serrera, pues sus integrantes están siendo evaluados con exámenes de control y confianza en el estado de Tlaxcala. Astudillo Flores indicó que los gobiernos federal y estatal se harán cargo de la seguridad de Iguala hasta que desciendan los índices delictivos, señalando que la Guardia Nacional, la Policía Estatal y la Secretaría de la Defensa Nacional serán las instituciones responsables de la seguridad en ese municipio ante el incremento de los homicidios y delitos colaterales. De acuerdo al mandatario, la determinación se tomó dialogando con el gobierno federal, siendo la problemática de Iguala un tema de prioridad nacional, por lo que a través de los operativos debidamente establecidos entre las tres corporaciones se buscará que el indicador delictivo de Iguala baje y se logre controlar. En otros temas, el exsenador de la República y exalcalde de Iguala, Esteban Albarrán Mendoza, renunció a la dirigencia estatal del PRI y en su lugar quedará el diputado local Héctor Apresa Patrón. Este viernes, en un evento protocolario, Apresa Patrón rindió protesta como nuevo dirigente del Comité Directivo Estatal del PRI en Guerrero, en presencia del candidato a la gubernatura del estado, Mario Moreno Arcos. De acuerdo al comunicado presentado por Albarrán Mendoza y dirigido Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI, como a la dirigencia del Comité Directivo Estatal, presentó su renuncia a la dirigencia, cuyo cargo desempeñó desde el 8 de diciembre del 2018 hasta este viernes 19 de marzo. Al mismo tiempo agradeció al distinguirlo con tan importante cargo al interior del revolucionario institucional, al tiempo que conminó a todos los correligionarios a mantenerse unidos en la presente contienda electoral, en aras de los mejores tiempos por Guerrero. En otros asuntos, el personal de enfermería, médicos, paramédicos, de limpieza y recursos humanos de la unidad COVID-19 con sede en Iguala exigieron el pago de vengado de su salario, al tiempo de pedir información sobre su situación laboral como de la permanencia o cierre de dicha unidad. Los inconformes pidieron mantener sus nombres en anonimato, pero este medio informativo tiene en su poder el audio de la denuncia, en la cual piden al secretario de Salud Municipal de Iguala, Javier Ortiz Ibarra, les pague su sueldo debido a que sus familias dependen de este para su manutención. Mencionaron que están preocupados por su situación laboral debido a que de manera extraoficial saben que la unidad COVID cerrará a finales de marzo, pero a ellos ni el secretario de Salud ni la oficial mayor Yesenia Figueroa les han dicho nada. Además, manifestaron su esperanza de que el doctor Javier Ortiz cumpla su promesa de ayudarlos a colocarse en un hospital al término de su labor en la unidad y el cumplimiento de su liquidación una vez que se realice el cierre. Apuntaron que desde el 15 de marzo debieron pagarle su salario de vengado. Sin embargo, no lo han recibido y esta no es la primera vez que les sucede. Incluso hicieron la observación de que ellos no están en la nómina del Insabi, sino en una lista de raya donde firman quincena tras quincena. Finalmente, el gobernador del estado Héctor Astudillo Flores solicitó que no se endocen a su administración los conflictos que existen al calor del proceso electoral que está en curso. El ejecutivo guerrerense dijo que se trata de reclamos que deben realizarse ante las instancias electorales competentes. Esto luego de que Morena ante Loloapan publicara un comunicado en el que le responsabilizó al PRI y su militancia, así como al gobernador, de generar inestabilidad por medio de protestas en los eventos públicos del candidato de Morena, Félix Salgado Macedonio. Hasta aquí el resumen informativo de esta noche. Desde la multiplataforma de Dero 21 nos despedimos y nos enlazamos nuevamente el próximo lunes.